¿Cómo desactivar reloj de 24 horas en iPhone 7? Si tienes un iPhone y quieres desactivar el formato de 24 horas, en este vídeo te voy a enseñar cómo lo puedes hacer. Esto es algo muy sencillo y como hago en todos los vídeos del canal, lo explico de una manera rápida. Lo primero, tienes que entrar en la aplicación de ajustes. Cuando estés dentro de ajustes, bajas y entras en general. Cuando estés dentro de general, tienes que volver a bajar y entrar en fecha y hora. Ahora que estás dentro de fecha y hora, como puedes ver, la primera opción, reloj de 24 horas. 24 horas simplemente tendrías que desactivar la opción. Como puedes ver arriba, cambia ya el formato. Y así sería. Espero que te haya servido el vídeo. Si es así, te agradecería un me gusta. Hasta la próxima.